En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7770. Las bancadas opositoras al PRI en el Congreso de Michoacán hicieron bloque para exigir la entrega de la eventual solicitud de licencia del gobernador Fausto Vallejo Figueroa. Reclamaron también un reporte médico puntual de la salud del mandatario con permiso. Pues el urgir al Ejecutivo para que mande el documento que desde la semana pasada está llegando, esto es un llamado al Gobierno del Estado para que llegue el documento con oportunidad. Diputados no descartaron rechazar la solicitud de licencia Vallejo Figueroa, lo que obligaría a designar un encargado de despacho del Poder Ejecutivo, debido a que se agotaría el interinato de Jesús Reina. No nos debe de asustar la encargatura de despacho, pero esperemos que lo que sea se pueda solucionar antes para que pueda haber otra figura. Nadie está obligado a lo imposible, hay otras previsiones que también permite la propia ley para evitar el vacío de poder. El bloque de diputados del PAN, PRD, PT, Verde Ecologista y Nueva Alianza, anunció que estará en sesión permanente hasta recibir la información que reclama. Nos declaramos en sesión permanente con la finalidad de poder reunirnos los diputados a analizar el documento que llegue y en base a eso poder tomar decisiones. De acuerdo con la ley, el encargado del despacho sería el secretario de gobierno en funciones. El encargado de despacho es el secretario de gobierno en funciones, eso es lo que indica la ley. En este momento no hay ninguna decisión tomada en ese sentido, nosotros queremos ser respetuosos, responsables. Los legisladores reiteraron la urgencia de recibir con oportunidad la notificación de Fausto Vallejo, a fin de analizar los escenarios que se presentarían una vez que se conozcan los términos de la solicitud. Para Coasar TV, Fátima Paz.